Hoy vengo con malas noticias pajarillos. Como vieron en el título, la publicación de Confianza Ciega se ha retrasado gracias al coronavirus oeste que anda en todo. Cuando de libros se trata, la información nunca es concreta a menos que se hable de libros o autores famosísimos como Harry Potter o Juego de Tronos. Ahí, por tener un fandom tan grande, las editoriales nunca dan pie a rumores y publican información concreta sobre cuándo y en qué formatos estarán disponibles las nuevas entregas. Pero con los libros de John Katzenbach no ocurre así. Hace apenas tres semanas les estaba compartiendo la noticia de que el 14 de mayo podríamos comprar el nuevo libro de John Katzenbach, pues esto ha cambiado. No es ninguna sorpresa y ya se veía venir. Películas y series se han cancelado sus estrenos gracias a esta pandemia y el nuevo libro de Katzi no es la excepción. Algunos de los sitios que consulté en aquella ocasión ya no muestran el 14 de mayo como la fecha de lanzamiento, sino que simplemente se limitan a poner el año 2020. Otros permanecen igual, sin actualizarse, señalando que estará disponible el mismo 14 de mayo. El único sitio que muestra una fecha nueva y por desgracia es un sitio directamente ligado por contrato al editorial Penguin Random House y en su página de Google Books anuncian la publicación del libro hasta octubre de este año, cinco meses después de la primera fecha que nos habían dado. Podría haber dado por sentado esta fecha, pero me tomé la molestía de ir más allá y escribir directamente en la cuenta de Instagram de Me Gusta Leer y ayer mismo me respondieron que en efecto el lanzamiento de Confianza Ciega se ha aplazado hasta que se normalice la situación. Me contestaron que no tienen una fecha prevista para lanzarlo, pero podemos estar seguros de que en mayo no saldrá. Esa es la respuesta definitiva que tenemos hasta ahora, que está aplazado hasta nuevo aviso. Si llegan a ver una fecha nueva por ahí, asegúrense de que provenga de una fuente confiable para no desinformar a los lectores. El golpe para los amantes de Katzenbach es durísimo y lejos de llorar y andarnos quejando, nos toca ser conscientes, solidarios y responsables ante esta situación que afecta a todos por igual. No nos queda más que permanecer en nuestras casas para prevenir el contagio. Solo así podremos ayudar de verdad a que esta situación indeseable dure lo menos posible y yo, por mi parte, les traeré contenido más seguido. Y en cuanto existan noticias nuevas de Confianza Ciega, continuaré siendo, como hasta ahora, el primero en avisarles. Así que suscríbanse, que se vienen videos muy buenos de Katzenbach, para hacer más ameno el encierro en el que todos deberíamos estar sumidos en estos momentos. Y para recibir actualizaciones diarias de mis lecturas que no son de Katzi, síganme en Instagram. Allí siempre nos estamos leyendo casi a diario. Y para suavizar el trago amargo, mañana mismo les subo un video con los links a las 15 novelas de John Katzenbach en español, para que se encierren a leer sin gastar un solo peso. Por mi parte ha sido todo. Nos escuchamos mañana mismo. Se despide de ti, Marco Reyes, El Señor R. Y no olviden que, larga vida a los libros.